¡Hola a todos! Y totalmente gratis Así que arriba a la derecha te estará apareciendo una tarjeta Para que vayas y cheques esos métodos Ya que te explico paso a paso a cómo generarlas Desde cómo se generan Cómo me pagan el dinero o las tarjetas de la Google Play Cómo me las gasto y todo eso Así que te invito a que lo vayas a checar Porque son métodos muy muy buenos De hecho hace algunos días me preguntaron De cómo puedo jugar contigo Cómo puedo tenerte en mi lista de amigos Y de vez en cuando por mi Instagram Saco una historia diciéndoles Oigan métanse a esta sala Oigan pásenme sus ID para que los agregue y todo eso Así que si tú quieres jugar conmigo Estar en una sala, jugar en un directo, una escuadra, un dúo Lo que sea Pues por mi Instagram puedes enviarme un mensaje Y pues ahora sí Sin más que decir Quédate a ver este video Y pues bueno Estos consejos te van a ayudar A poder llegar a heroico En muy muy poco tiempo ¿Por qué? Porque son consejos que te van a servir En un combate PvP O vas a poder aplicar Otras estrategias Que te podrían salvar De cualquier enemigo Así que si veo que este video Tiene demasiados likes Demasiado apoyo Voy a traer una segunda parte Donde vamos a traer otros Cinco consejos Que les van a ayudar De hecho Comenten en los comentarios Que video les gustaría ver Para que así yo En el próximo video El comentario que tenga más likes Voy a sacar un video Así Así que vamos por el primer truco Este truco es bastante Pero bastante épico Porque les voy a explicar Cómo poder poner las paredes glue corriendo Como sabrán Si tú quieres poner una pared glue E intentas correr Pues claramente cuando la pongas No te va a funcionar Ya que te vas a detener Y pues eso no sirve en un combate Y porque necesitas agilidad Necesitas jugabilidad Para poder ganar este combate Así que este método es muy bueno Así que lo que tienes que hacer Para aplicar este método Claramente es tener una pared glue Y empezar a correr Cuando vayas corriendo Pon una pared glue E inmediatamente corre Para que no te detengas Y no te detenga nada Así de sencillo Puedes poner una pared glue Y estar corriendo Este truco lo veo más que nada Cuando estás en una escuadra En un dúo Y estás en un combate Con desventaja Ya que ahí lo que necesitas Es agilidad Para poder ganar este combate Entonces puedes ver Que así de sencillo Corres por lo que es La pared glue Y vuelves a correr Para que tengas Lo que es tu pared glue Sin detenerse Claramente estos pasos Los tienes que hacer Al mismo tiempo Para que te pueda funcionar Y no te detengas Porque si no No serviría de nada Literal Y ya con este truco Serás un pro Y será muy muy fácil Poder ganar tus combates En cuestión de agilidad La verdad No sabía si explicarles Este pequeño truco Porque realmente No es un truco Sino que nada más Es como ¿Sabes? Si te detienes Pues vuelves a correr Y ya está Pero bueno Este es el primer truco Y vamos por el siguiente truco A ver A ver A ver Antes de continuar Quiero decirles Que voy a empezar a hacer Streamings por Twitch Así que acá abajo En la descripción Les dejaré Lo que es mi canal De Twitch Para que le vayan a dar Un buen follow Ya que empezaremos A hacer streaming De Free Fire Fortnite Minecraft Todo lo que sea Lo haremos por Twitch De hecho también Vamos a hacer Sorteos de diamantes Bases elite Y sorteos de tarjetas De la Google Play Así que si tú quieres Participar por una de ellas Te invito a que vayas Acá abajo En la descripción Le des un buen follow Para que puedas Estar participando Y ahora sí Sin más que decir Sigue viendo este video Ahora el siguiente truco Es un truco bastante troll Porque lo que vamos a hacer Es que cuando un enemigo Quiera ir por nuestro Eyedrop Lo que va a pasar Es que va a explotar Ahí en el mero eyedrop Porque le vamos a poner En general Este truco Lo puedes aplicar En cualquier modo de juego Bueno casi Casi cualquier modo de juego Y esa clasificatoria clásico Que es en lo que más Nos importa ¿Verdad? Porque si queremos llegar A heroico Lo que nos importa Es jugar un clasificatoria Para poder llegar Lo antes posible Y entonces pueden ver Que es bastante sencillo Lo que tienes que hacer Es poner la mina Y llamar primero A tu eyedrop Para que si después Donde ya sepas Que va a caer tu eyedrop Vas a poner la mina Y así de sencillo Va a caer Lo que es el eyedrop Y no va a pasar nada ¿Por qué? Porque nadie está cerca de ahí Y no va a explotar la mina Solo va a explotar Cuando un enemigo Se acerbe Y pues claramente El vato se le va a comer La mina Porque nunca había visto Este truco Porque es un truco Bastante troll Y bastante épico Así que Aplícalo en tu siguiente Partida que vayas a jugar Aplícalo Porque ahora si Ya sabes como tener Un enemigo Menos Ahora vamos Por el truco Que más me gustó Yo lo podría llamar Campear Pero puede ser una estrategia Bastante Pero bastante Épica Como sabrán En el mapa de Kalahari Hay una sección Donde hay una torre Bastante Pero bastante Grande Donde pues Ni de chiste Se puede subir Pero con esta arma Que nos ayuda a lanzar Y nos ayuda a llegar A cualquier lado Podemos llegar Así que vamos a conseguir Lo que es esta arma Y después vamos a Ubicarnos En esta torre Para inmediatamente Lanzar Una bala de esta pistola Y poder llegar A lo más tope A lo máximo De este mapa Y así Inmediatamente Ya tendrás Visión Hacia cualquier lado Ya sea Para matar A tus enemigos Para ver Donde están Para ver Un poco más El panorama De donde se está jugando Donde está La mayor parte De tus enemigos Y entonces Como tienes dirección Hacia cualquier lado Tú tienes el campo Más que nada Por la altura Y por la visión Porque ninguno De tus enemigos Te va a poder captar Hasta cierto punto Ya que si Te das cuenta Si disparas demasiado Claramente se vería En el mapa Y los enemigos Se darían cuenta Pero como les menciono Es una cierta oportunidad Para poder llegar A lo mejor Y a lo más Top De tu partida Así que si te está Gustando este video Por favor Te pido que me dejes Un buen like Para que sigamos Trayendo más Pero más Videos así Así que si te gustaron Estos consejos Si te gustaron Estos tips Deja en los comentarios Que otro video Te gustaría ver En Procriales Y el que tenga Más likes Traeremos un video De eso Así que Espero que les haya gustado Lo que es este video Si es que les gustó Suscríbanse Dejenme un like Y nos vemos En la próxima Chau Chau